Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Me estoy cagando! ¡Qué asco! ¡Tengo moscas en la cabeza! ¡Squik! ¡Déjame tocarme la cabeza! ¡Me estás enfadando mucho! ¡No eres muy malo, Squik! ¡Me estás golpeando la cabeza! ¡Que no me toques la cabeza que te voy a cantar! ¡Como me vuelves a tocar la cabeza que te voy a castigar! ¡No eres muy malo, Squik! ¡Eres muy malo! ¡Estás castigado! ¡Eso seguro que te ha dolido! ¡Te ha dolido mucho, Squik! ¡Castigado, Squik! ¡Ahora contra el techo! ¡Así aprenderás a no tocarme más la cabeza! ¡Que me ha mareado mucho! Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez.